El día que tomé un papel y descubrí que disfrutaba mucho rayando e inventando historias, era como descubrir el mundo y desde ese momento lo he hecho todo el tiempo. Un día curiosamente me vino a visitar un amigo y le enseñé el trabajo y me dice estás trabajando con Coatlicue, se le queda viendo el cuadro que le estaba mostrando y yo dije no, estoy trabajando con otra deidad, pero me di cuenta que estaba trabajando con Coatlicue sin saberlo. Me puse a buscar un poco más de información con Coatlicue y empecé a deshacer todo un descubrimiento alrededor, digo cosas de ignorancia, que yo no sabía nada sobre Coatlicue, me di cuenta que es de una riqueza y de un misterio increíbles. Y no solamente eso, la obra en sí, la escultura en sí es un prodigio, digamos, de obra artística. La sensibilidad con que está hecha y el conocimiento que transmite es muy profundo. Entonces empecé a hacer una serie grande que me llevó por lo menos tres o cuatro años. Esculturas, pinturas, grabados, dibujos, dibujos en papelarros grandes, descubriendo una cosa y luego otra, leyendo mitos y otra vez remitiendo a Coatlicue y el principio y el origen y luego se involucran otras deidades como Tezcatlipoca o como Quetzalcóatl. Entonces es algo que no se puede, uno puede continuar infinitamente, no se acaba. Me interesa mucho esa parte del trabajo artístico, que sea fresco, que sea inmediato, que sea espontáneo. Para eso, por supuesto, tengo que dibujar mucho. Cultivo el trabajo del dibujo para que cuando vaya yo al color, es como si estuviera utilizando la herramienta del dibujo para aplicar la pintura. Pero realmente uno trabaja casi con la pura intuición. La sensibilidad, el hecho de, el estado de ánimo, cómo ando en este momento, qué es lo que me está motivando, si es un coraje o si es una alegría. Eso tiene que ver mucho con la manera en que se desarrolla el trabajo. Las emociones son muy volátiles. Ahorita estoy feliz o estoy muy ameno y al rato estoy todo osco y oscuro. Eso es lo que trato de capturar cuando estoy trabajando y estoy motivado por algo. Ese momento. Mi sensibilidad en ese momento, mi energía inclusive en ese momento. Eso es lo que trato de transmitir cuando estoy tratando de crear una imagen pintada o esculpida. Todos estos años no me he detenido de producir obra. Pues lo que yo querría es no perder ese espíritu de sorpresa. Eso es lo que he tratado de mantener en estos años en los que me he encerrado. De sorprenderme con lo que hago. Y eso se debe a buscar y a darme cuenta que el arte es algo, es infinito, es algo que no se termina, que no se acaba. Y la búsqueda igual dentro del arte y la sensibilidad igual. Simplemente que cuando nosotros creemos en algo y nos apegamos a ese conocimiento, se termina la sorpresa. Y eso depende mucho de ese ánimo, de esa necesidad de renovación, de búsqueda, de duda, de mucho de duda. Y ahora qué hay, o qué hay atrás de este cuadro que no estoy sabiendo qué solver. Y pues trabajar y trabajar y quitar y poner hasta que poco a poco empiece a aparecer. ¡Gracias!